M toma la playa plana Plaza Escuela Tuve que tú Porque tú ¡Dom! 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 Cierra la pantalla, abre la pealla, todo en el caribe, llego sin duda, tú le coqueteas, todo en el mundo ya unida. Vamos a la playa, en un rito de la vida, cierra la pantalla, abre la pealla, toda en la caribe, llego sin duda, tú le coqueteas, todo en el mundo ya unida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!